¡Cuidado, Yulín! ¡Sarki! 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 ¡Papi! ¡Mira, mira, mamá! ¡Mamá! ¡Eso! ¡Mira, mira! ¡Eso, Sarki! ¡Te deseamos un sombrero! ¡Te deseamos un sombrero! ¡Eso! ¡Ay, qué gracia! ¡Gracias! En el columpio, Juli, ven. Juli, tú que los montes aquí. Venga, venga, está aquí. Cárgalo, Juli. Con cuidadito, mami, ¿oíste? No lo vayas a soltar mucho. ¡Eso, Serki! ¡Eso! 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 Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Dije, ¿qué? ¡Eso! ¡Hola, papi! Agarro que se puede ir por debajo. ¡No, no, 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 no! ah 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 ah